Sobre, nos piden un producto regional de acá, que dijimos la manzana desde allá. La idea es, primero ir al productor cuánto le cuesta a él, cuánto le paga, después cuánto ustedes lo compran y cuánto lo venden. Y después van a ir a Buenos Aires a la Córdoba y mostrar lo que sale allá. ¿Está? Vamos. ¿Dónde y a cuánto compras la manzana acá en la zona? Nosotros la compramos, la mayoría de los que venden en despensa, en el mercado concentrador. Por lo menos un poco más barato que comprar acá en el Bajo. Y bueno, se compra por caja, según el tamaño, o por cajones, que es más barata por cajón. Al, digamos, al barré que le llaman ellos, que no es una manzana que es más delicada, que es de segunda. Pero, generalmente, se compra la manzana más roja como la que es más atractiva. Pero, claro, cuesta 500, 550, un cajón que tiene 19 kilos, una caja, perdón, que tiene 19 kilos, tamaños 90, 100, que es la que más se vende, la mediana. Una grande, la gente, como ahora la situación está mala, no compra manzana grande, porque si no, al chico le da una manzana grande y tira la mitad. Entonces, comprar un tamaño medio chico, es la que... Y cuesta un poco conseguir, a veces, incluso acá, que estamos tan cerca de la manzana. Pero, claro, es muy cara. Y nosotros, a veces, hay manzana que de primera, que tenemos que venderla a 45, 48 pesos el kilo, que es muy cara, porque comparado con la banana que viene tan lejos, está casi al mismo precio. Y nosotros tenemos a 15 kilómetros la manzana, así que realmente es caro. Es caro, pero, bueno, hay que tenerlo como todo lo que hay y lo que está subiendo todo. Para nosotros se ha puesto difícil toda esta situación de la venta cara y lo peor, la fruta que viene de lejos, de Entre Ríos, que viene la fruta, digamos, de los cítricos, se ha puesto, digamos, difícil para vender. Cuando estás hablando de 550 pesos, es decir, casi 20 kilos, estamos hablando de 25, 26 pesos el kilo, y ustedes lo tienen que vender, ¿a cuánto? Y, bueno, algunos, como yo, por ejemplo, podemos vender un poco más barato, pero los que alquilan y tienen empleado, tienen que subir el costo de cada elemento que venden. Nosotros sí podemos tener un margen más porque somos dueños locales y no tenemos empleados, y trabajamos menos horas de paso. Los que sí alquilan siempre tienen que subir un 15% más, por el empleado, por las horas, por lo que sea, todo es, sube, incrementa todo el costo de todos los elementos que venden una despensa. Ustedes tienen manzana todo el año, y comentanos si alguna vez estuvo tan caro o realmente fue subiendo a medida del tiempo. La manzana todo el año, todo el año, pero se ha ido incrementando cada vez más ahora. La mayoría por el transporte, pero nosotros lo tenemos tan cerca, no sé, la verdad. Yo he consultado a algunos que traen, dicen que lo que subió todo, la manzana se saca en enero, febrero, la pera, todo eso. El frío que ellos tienen que pagar, o sea, digamos, en la electricidad para mantener en frío la manzana y se mantenga todo el año, como siempre compramos. Entonces, eso fue uno de los incrementos más grandes de la región, es el frío con respecto a la manzana para, digamos, para poder mantenerla. Y eso incrementó todo el precio, no el transporte. Así, otros elementos como la papa o la banana, o las cosas que venden afuera, que vienen de tan lejos, eso sí se ha incrementado por el transporte. Bien, bien. Y el otro, ahí todos, la panesana, y la panesana, y la cabezas de todo, todo el canal, eso es lo que tenemos que tener en realidad, es muy poco lo que vamos a hacer para el 20% menos, es decir, acero y calabaza, cebolla, ¿Cuándo?